¡Buenas noches! ¿Ya vieron? ¡Vean! Eso es arte, señores. No nos juzguen de vulgares. Hoy el programa está cargado de mucho sexo, de mucha polémica y de mucha diversión. Así que nosotros decimos ¡Comenzamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué querido amigo nocturnino que está viéndonos desde ahí, desde su televisor! Hoy sí, hoy sí, señor Villalobos, ese hotel es como para ir a mi arbolito. Así lo riegan, así lo riegan. ¿Qué nos tienes para esta noche? Mucha, mucha información. Fíjese que en México, mientras la desnutrición va en aumento, se tiran más de dos millones de litros de leche. ¿Qué? Y además, en estas elecciones, para que usted se relaje, hágalo con alcohol. Ahora sí se puede. Paula Sánchez. Yo les traigo mucho más del chismesote internacional que se armó con el gobernador de Carolina del Sur. ¿Qué ha pasado? ¿Volverá o no volverá con su mujer? Y después, fíjense que las lluvias están torrenciales en la Ciudad de México, pero eso reduce los homicidios. Así que... ¡Que llueva! ¡Que llueva la Virgen de la Cueva! Doctora de las leyes, por favor, mátenle las notas a usted. Ahí les va. Les voy a contar que mi Vero Castro, preciosísima, ahora está haciendo juicios sobre la gaviota. ¿Cómo? Así te lo cuento. Y también les voy a platicar que en el Vaticano, el obispo pagano, con sus declaraciones, se vuelve muy pagano. Mira nada más. Bueno, pues yo les voy a platicar mucho más de Michael Jackson, que está grueso. Ese caso va a dar de qué hablar. Cierto, estaba bien delgadito. Bueno, él está delgadito. El caso está grueso. Ya más ahora. Además, Andrés Manuel López Obrador arremete en contra de Televisa. Y también tenemos a la doctora Rosemary, que nos va a hablar de las parejas abiertas. ¿Sabe usted lo que es eso? Está Lucero con un reportaje acerca de la sexualidad implícita en los albures. Y vamos a hablar hoy, el tema de hoy de polémica es, ¿por qué nuestra selección nacional es una basura? Esto y mucho más, volviendo de la pausa aquí en Nocturno. Y le dijo usted muy bien, señor Villanueva. Le echó usted un piloto, la verdad. Con público en vivo, que se oiga nuestro público. ¡Eso! ¿Qué? Se oyen muy bien los aplausos grabados, señor Villanueva. No es cierto. Son en vivo, son en vivo. Y están tan animosos gracias a la Edekan, que es la supermana, que los tiene todos bien contentos. La supermana, mira, escucharon. Luego les platicamos, luego les platicamos. Fíjense que Andrés Manuel López Obrador arremete contra Televisa. Sí, señores. ¿Cómo arremete? Dice que Televisa está creando un nuevo muñeco para el 2012, cuyo único mérito es que tiene toda su ideología en el copete. Y se refiere a Enrique Peña Nieto. Dice, es una barra y masculina la que está fabricando Televisa. Y aseguró Andrés Manuel López Obrador que la clase política está al servicio de la mafia del poder. A ellos no les importa el destino del país, ni mucho menos el sufrimiento de la mayoría. Ahora más que nunca es válida esa frase, según la cual solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Eso es para lo que nos estamos organizando. Y está Peña Nieto más que Barbie, parece Skipper, ¿no? O Ken, ¿no? Ken, 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 ¿verdad? Sería el Ken. Sería como el Ken. La Barbie masculina es como Ken. Pues a estos dos no los dejan en paz porque yo te voy a platicar que la Vero Castro, por su lado, está haciendo juicio sobre la gaviota. ¿Qué dice? Ya sabemos todos que Peña Nieto y la gaviota andan. Sí. Y la única... En serio, yo tampoco me había enterado de verdad. A más falta que me digan que Michael Jackson se murió porque... Sí, bueno. O sea, no puede ser. También se murió. Bueno, pero cuéntanos qué dijo Vero. Bueno, les platico que Vero Castro, bueno, el único impedimento para que Enrique Peña Nieto y la gaviota cristalicen su amor, o sea, se casen, es que ella se casó primero, porque él es viudo, con el güero Castro, hermano de la Vero Castro. Esto es como chisme así de... Chisme barato. Ok. Y luego... La Vero dice que... ¿Por qué andan diciendo que esa boda no es válida? Sí, o se casaron, hubo mole, bailaron el venado, o sea, la boda valió. No, lo que dicen los demás, y sobre todo la gaviota, es que se casaron en una playa, y como no fue en un templo, no es válida para la iglesia la boda. Sí. Pero si hicieron la víbora, víbora de la mar, dejaron la... No, hicieron la víbora de la mar, entonces es válido. No es válida, porque ya la iglesia dijo, ya las autoridades eclesiásticas que se dedican a esto, dijeron que la boda no es válida. El pacto se sella cuando avientan la copa y el novio toma del... Oh, que bailen el venado, el novio, que bailen el venado. O sea, y la boda el payaso de rodeo. A ver, ¿qué Paula habla? Eso quiere decir entonces que no sé cuántas bodas que llevan ocurriendo en las playas, porque se puso de moda casarse en la playa desde hace como ocho años. ¿No sabías? No son válidas. No, viven en el pecado, Paula. Oigan, y a ver, que pasen la maniwis con maniwis. ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo a Patito Teo! ¡Bravo! Patito, no es por nada, pero mira, ahora que estás aquí, quiero regalar... Mira, traigo una gomita. ¿Es para mí? Sí. Yo siempre traigo mi tiendita, pero te regalo una gomita. ¡Ay! ¡Ay! Te voy a dar un besito. ¡Ay! Bueno, Patito, para que te estés quieta, yo también traigo un chocolatito. ¡No! ¡De verdad! ¡Te voy a dar unos besitos! ¡Muy! ¡Uy, Patito! Mira, mira, agárrate lo que te traje. ¡De verdad! ¡Permítame! ¡No! ¡No! ¡No, Patito! Patito, ven, espérate. Patito, mira lo que te traje, ven para acá. Te traje una paletita, no es necesario, es nada más por el gusto de regalártela, es gratis. ¿De verdad? ¿Sí? ¿No tengo que hacer nada? No, pero ¿por qué dices esto, Patito? Ah, porque allá en mi empresa, TeleRisa, me dan dulcecitos y me obligan a hacer cosas que yo no quiero, como tomarme fotos en colada con unos collarcitos así como de perras y lima. Pero se lo agradezco mucho, de verdad. Patito, es con todo cariño, nada más un favor. Patito, mira, no llores, Patito. Esto es para que estés contenta y para que veas que aquí te tratamos bien, nada más que al final del programa vas a pasar al baño con unos ejecutivos del canal. ¡Me encanta! ¿Sí? ¿Ya te gustó eso? Bueno, un aplauso para Patito. ¡Bravo, Patito! ¡Bravo! Calladito y te vas a portar bien, Patito. ¿Te portas bien, Patito? Sí, sí, aquí voy a estar aquí. No, 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 Patito, por favor, hazte para adelantito. Llévala para que empiece a abrir la paleta ahí, por favor, en oscurito. Sí, ahí te veo. Despídete de tus amigos. Sí, ahí te lo has de amarte. Ándale, Patito, gracias. Y va a la cuido. Ella no te trajo nada, dile algo. Pero no te voy a pagar ahorita, vas a pagar. Y siguiendo con la información, Mauricio Barcelata, cuéntanos qué pasa con el asunto de la leche, por favor. Pues fíjate que efectivamente mientras en México hay una desnutrición terrible y va a la alza, en este país se tiran más de dos millones de litros de leche debido a los altos costos. Y esto porque esto lo dice Álvaro González Muñoz, quien es el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, quien dice que los costos del litro de leche son altísimos y ha hecho que alrededor de 25 mil pequeños y medianos productores de leche tengan que quebrar. Esto, insisto, debido a los altos costos del insumo y el bajo precio que la industria paga a estos... Esta mujer, por eso, por no poder vender, paga a estos productores. Fíjense que lo más chistoso es que mientras va a la alza el precio de la leche, estos grandes industriales cada vez le pagan menos a los productores. Tira leche, además, y tienen que tirarla, tienen saldos de más de dos millones de litros porque no sale para... Para colocarla dentro. Y también luego la gente no se da cuenta que va a los supermercados y no están comprando leche. Fíjense, cuando dice fórmula láctea, no es leche, ¿eh? Y sale mucho más barato o la importan y entonces tú crees que estás tomando leche y no es leche. Bueno, organizaciones mundiales dedicadas a la comida, a la alimentación, han denunciado miles de veces, las toneladas de trigo, de maíz y de otros productos que bien nos servirían para alimentarnos son arrojados al mar para evitar que bajen los precios, porque no los pueden colocar, etcétera, para que vean el planeta en el que vivimos. Pagámoslo poco y que los industriales grandes sean los que tengan las grandes, grandes ganancias, diciéndole a usted que está consumiendo leche a 100% y no es cierto. Oigan, y bueno, cambiando de tema, ¿qué pasó? Eso también aplica, perdón, a todos los productos lácteos, no solo a la leche, al yogur, a todo lo que decía Alejandra. Sí, fíjese muy bien cuando compre algo qué es lo que contiene. Vamos a lo que nos quieres platicar, Paula. Ah, no, bueno, lo que yo les quiero contar es este chisme que verdaderamente ya es el colmo. Estados Unidos en los últimos años ha dado mucho de qué hablar también en este sentido. Recordará que el gobernador de Carolina del Sur se vio envuelto en un escándalo tremendo porque mantiene o sostuvo una relación, aparentemente ya no, pero sostuvo una relación por más de un año con una argentina llamada María Belén Chapur y se dio cuenta a todo el mundo a raíz de que él desapareció sin decirle nada a nadie, una semana y de pronto apareció diciendo, ay, bueno, sí estaba con mi amante argentina. Estaba echando las pompas en las papas. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ante eso la esposa y todo el pueblo norteamericano conmocionado, la esposa acaba recientemente de hacer sus primeras declaraciones después del escándalo y dijo que está dispuesta a perdonar al gobernador y que va a salvar su matrimonio, en fin, y acepta que ella ya sabía. Ah, ya sabía. Que ya sabía desde enero, que había encontrado una carta de ellos y tal, pero y que entonces le había prohibido a su marido ir a Argentina y por eso él se tuvo que escapar. Bueno, pero en Estados Unidos la doble moral es impresionante.